Un golpecito que mi mente envuelve, está sechada pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura coluncidra, yo calla y te no le gusta adaptar a saliva Tiene una manera diferente de ver la vida, lo que a ella no le conviene, me da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen cosas, van, todo pasa sin afán Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan, buen y mal a Yin Yang, una sola y sin clan Tú vibras diferente a la... Un golpecito que mi mente envuelve, está sechada pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura coluncidra, yo calla y te no le gusta adaptar a saliva Tiene una manera diferente de ver la vida, lo que a ella no le conviene, me da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen cosas, van, todo pasa sin afán Ella me tiene de fan, vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan, buen y mal a Yin Yang, una sola y sin clan Tú vibras diferente a la... Un golpecito que mi mente envuelve, está sechada pa' mí, tú me resaltas Un golpecito que me está en alla y sin Gracias por ver el video.